Mi Casino Mi Casino.com Juega, gana y sobre todo cobra Hola, hola a todos los hinchas hispanos Estamos en una nueva transmisión en vivo de Independencia Hispana Hoy día se define el ascenso Las hispanas buscan el pase a primera división Aquí en la Catedral de Santa Laura Mucha gente llegó el día de hoy para ver este partido Fundamental en lo que es la lucha por el ascenso Por la categoría de por el frente Vival difícil, rival complicado Estará Santiago Wanders ahí Escobar, Fuentes, Hidalgo Y en la delantera tenemos a Jaramillo, Cabrera y Díaz Comenzó el partido, comenzó Ya se está jugando aquí en la Catedral Se vendrá el centro, se vendrá el primer tiro de esquina del partido Ojo, viene bombeado, punto penal Cabeceaba una caturra Pero responde una española de buena manera Se equivocaba atignado No se podía armar la contra Todo lo corta muy bien Escobar Ahora pase filtrado La vuelve a tener Díaz Por banda de la izquierda sigue Díaz Caracolega Díaz viene el centro de Díaz Cuidado peligroso Primer palo Gol de Wanders Gol de Wanders Gol de Wanders Comenzaba ya en la primera etapa Pasado 10 minutos Se rompe el cero en la Catedral Desinteligencia en el fondo No se corneara ahí entre oces Ni la golera Guzmán Llegó Jaramillo Campeceta número 11 Para empujarla Como llevándose le da arrastrada Como que no quería la cosa Y entra nomás El balón está cayendo 1 a 0 Unión Española Aquí en la Catedral Con la número 10 con Cabrera Si tío cabe en definitiva Gol para la asada de Unión Española Pero mete un balón filtrado Y ataca a Díaz para Wanders Y sigue Díaz Balón al centro Cuidado Casi Guzmán en contra Para la arremetida Para que suba Orozco Por banda de la izquierda Sigue Orozco Balón filtrado medio terreno Sigue Orozco Era buena la pared Pase filtrado ahora dentro Del área para Hidalgo Tiene que llegar Jaramillo Y de emergencia Guzmán Ojo que quedó corto Se despeje Viene Díaz Pase filtrado para Jaramillo De emergencia Abajo Guzmán Ahí arremete Sanda Tiene Verdugo Es una media Combinación con Moreno La está pidiendo Tiznado Vean a Mariana Y aparece Tiznado Remate desde muy lejos Tiznado Se animaba Mariana Sacaba un remate Pierna derecha Y ese balón Agarró una comba Comentaba descenderla Tiznado para Díaz Que corrida por banda de la izquierda Tiene que salir a reventar Guzmán Orozco más lejos de su área Devuelve de cabeza Ahora Escobar Por cabeza se va para atrás Lo va a ir a pelear Riquelme Ganaba nomás la Lul Sigue la número 21 Maniobra Riquelme Pase filtrado para Moreno Vea a la Mariana Vea a la Mariana No ha visto Tiznado Todavía ven a Mariana La media vuelta de Medell La personal de Medell Remate de Medell Tiraba Caracoleaba Y en la media luna La número 7 Medell Estaba sola Atimado por banda de la izquierda No la vieron Se jugó la personal Remate a portería Elevado nuevamente La autora del gol Jaramillo Es sub-19 Y la lateral izquierda Si no me equivoco Helves De Santiago Wander Es categoría sub-16 En el centro Por el gol Gol De Unión Española Tremenda jugada Por banda de la derecha Y la zampullida De la goleadora De la 10 De la diferente Que se apunta El escudo Es muy hija De Unión Española Morero Se zampulló dentro del área Con una palomita El cabezazo Perfecto De cambio La dirección Al varón Palo y adentro Unión Española Llega al empate Aquí en la catedral Todavía está el sueño Vivo del ascenso Tremenda jugada Tremenda jugada Con un pase De media cancha A Moreno Con un gol De cabezazo Frente al arco Realmente Un muy Muy buen gol Que Moreno Se libra Con la Con la hinchada Se viene el centro Desde la banda izquierda De la número 8 Jugada preparada Ojo Hay que contener el remate Escobar Remate desde muy lejos Escobar Ojo Buen disparo Buen derechazo Lo corto escobar La buena mediocapista Que viene Santiago Wander Balón abierto para Díaz Tiene que rebotar ahora Garrido Garrido con Moreno Y se acabó Se acabó La primera etapa Finalizan los primeros 45 minutos De partido Semifinal Del ascenso femenino Unión Española Está empatando 1 a 1 Antes Santiago Wander Y de momento Nos vamos a los penales Muchachos De momento Hay definición A penales En la catedral Por un cup En la división De honor Del fútbol femenino En mi casino Punto con Divertete Y recibe Ganancias extras Registrate Con el código Goles Unión Y duplica Tu primer depósito Aprovecha Las cuotas A ganador Cuotas por goles En el primer tiempo Goles exactos Y mucho más Duplica Tu primer depósito Con el código Goles Unión Juega Gana Y sobre todo Cobra ¡Vamos! ¡Vamos Blatis! La tina Ose de Núñez Española Pasa el filtrado de Ose Y a correr nomás Medel La tiene Bárbara Medel Deja una guandolín en el camino Sigue Bárbara El freno de Bárbara Y arranca nomás por banda de la derecha Se viene la número 7 Está Riquelme pidiendo por el centro Sigue Bárbara Dejo otra en el camino Sigue Bárbara El freno de Bárbara Va a ser un golazo Bárbara, Bárbara, Bárbara ¡Oh! Tampadón de la pertera Tampadón de la pertera No saque de arco En definitiva Patriada personal de la número 7 Bárbara Medel Empezó en Pilar Capturra Una a una Pasaban de largo El freno dentro del área De la número 7 Bárbara Medel Que se pasa al menos Tres jugadoras del equipo contrario Tres decanas Y lamentablemente Juana Osorio Se viene nuevamente Unió con Medel Medel El pase filtrado Adriana Moreno ¡Oh! Se lo perdió Unión Se lo perdió Unión Se lo perdió Unión Y era de 2 a 1 Y estamos perdonando Y esto no me gusta La tiene la golera Osorio Osorio mete el pase Y se equivocaba Y captura Unión Española Y esta puede ser buena Aparece Moreno Moreno El pase filtrado La Luli La Luli La Luli ¡Ay! No pudieron controlar Y Riquelme Arremete Riquelme Penal 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 Para Unión Española Y se tiene que ir Y se tiene que ir Se tiene que ir Excelente Se tiene que ir Expulsada Espinosa Expulsada Espinosa Así es para mí Un penal tremendo Se confundió ahí Primero Mala salida De la golera Juana Osorio Recupera muy bien Adriana Moreno Y bueno Va a ser Un poco de herida La Luli Podría haber aprovechado Un poquito mejor El espacio Pero ella misma Va a la presión Nomás con Francisca Espinosa Que se tira al piso Y toca el balón Con la mano Así que se va Estaba expulsada Y arabe Adriana Moreno Ya vieron la orden El central del compromiso Veremos que va a ser Adriana Se toma su tiempo Ya pita el árbitro Viene Moreno ¡Gol! ¡Gol! ¡Reunión Española! Definición de Adriana Dentro 12 pasos No se puso nerviosa Cuanto pesaba ese balón Se está jugando El ascenso Y Adriana Con una tranquilidad Puso el balón A un palo Le cambió el palo A la golera No salió Ni en la foto Osorio Y el 2 a 1 Para Unión Española De momento Unión Española Se va A la división de oro Del fútbol femenino Y un Un balonazo Tremendo Que no pudo parar La arquera Juan Osorio Y nos da la victoria 2 a 1 Un partido tremendo Importantísimo Independencia Hispana Arroba Dimey .com El medio partidario Más completo De la Unión Española Muchachos Pymes Multinacionales Holding Completos No discriminamos Cuidado Que se manda Riquelme Y puede caer el tercero Sigue Riquelme La lula Y la lula Y Riquelme 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 Y veremos si va Y veremos si va Porque se manda la lula Balón bien abierto Dentro del área Sector de izquierda Viene el centro Pinchadito La volea La prendida De primera La número 7 Bárbara Medel Queda resentida Valta penal Valta penal Valta penal 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 Para Unión Y ese sí que fue penal Mucho más penal Que el otro Falta sobre la número 15 Se metía al área La buscamos a Helves La tocó abajo Dentro de la misma Y será lanzamiento penal Para Unión Española Y va por el hat Adriana Frente a frente Nuevamente Ante Giovanna Osorio Está Moreno Para el tercero Viene Adriana Moreno Gol 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 Espa Moreno Vamos a primera Sí Nos vamos a primera Sí Le rompió el arco Adriana Moreno Para el tercero Aquí en la catedral Lo celebra Todo el público Que llegó a apoyar A las hispanas Tremendo campanita El compañero Que ha hecho este cuadro De Andrés Aguayo Está obteniendo Su merecido premio La recompensa El sueño De la primera división Se está haciendo realidad Lo gana 3 a 1 Unión Española Aquí en Santa Laura Realmente Fuera de serie Adriana Moreno Con un hat-trick Que realmente Es increíble Todo lo que hace Cada partido El balón Tiene Unión Española Controle no más Las hispanas Domina el balón Rojas Que le hicieron en el penal Aparece Riquelme Sigue Riquelme Y se manda nomás La Luli Que quiere su gol Sigue la Luli Riquelme Riquelme Y el pase filtrado Para Bárbara Medel 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 Remate Bárbara Abajo Por poquito Por poquito Y caía el cuarto Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Sigue 3 a 1 A favor Unión Española Toque corto Romina Orellana Número 30 Unión Española Unión Española Vimos un cambio Vimos un cambio tremendo De las hispanas Donde pudieran Gol tras gol Abrir la cuenta A nuestro favor Y realmente Muy lindo Lo que se está viviendo Hoy día En la Catedral Con muchas personas Con mucha concurrencia De público Lo que siempre Habíamos pedido Lo que siempre Había pedido El mismo equipo Más presencia De público Los hinchas Pudieron Tanto para el equipo Más culino Como para el femenino También Que era muy importante Así que Muy muy feliz Estamos el día de hoy El día de hoy Una muy buena noticia Para la Unión Española Y realmente Ya ahora Pensar en ganar El torneo Pero dejemos Pero no Dispidemos De la ascenso Hoy día Unión Española Después de muchos sacrificios Fueron muchos partidos Donde realmente Vieron todo Pueden lograr El día de hoy El ascenso ¿Vale? Porque el año pasado Desde África Era lo que más Más que lo hacía Así es Muy feliz La verdad Por las hispanas Lo merecieron Puedo decir Gran parte de la campaña Y creo que Unión Española Lo mereció Más que nadie Es un premio Al esfuerzo Es un premio También a la adversidad De haber dado vuelta El partido De una complicación Así que yo Voy a tener que ir Despediendo de inmediato Muchachos Porque parece Que ya se va a venir La salida Muy bien Por Unión Española Lo mereció Ahora Por el botín Que merecen Contra un rival Que va a ser Muy pero muy complicado Como lo es Everton Muy bien Unión Supo exponerse Supo Ponerse Superior Ante la adversidad Del juego De un Wanderse Demostró Ser un rival De una categoría Más arriba De lo que había Enfrentado Unión Española Siempre nos creció A los demás Lo gana Unión Española Se van a despedir La Hispana Se van a despedir Se van a despedir La Hispana Se van a despedir